Mira, vas a ver el diablo de amores. No puede ser. Bueno, es que no puede ser cierto. Él nos habría dicho algo. No pudo ocultar todo este tiempo un secreto como ese. Y mi mamá tampoco. Yo también me negué a creerlo, Virginia, pero Martín estaba enterado de todo desde el principio. Mi papá confió en Martín y no en nosotras. Pues, según él, para no angustiarnos, para que no nos preocupáramos. Claro, típico de mi papá. Él había estado raro últimamente. Casi no iba a la oficina, se cansaba rápido. Ay, cómo no me di cuenta. Yo también lo vi raro muchas veces. Lo veía pálido, pero siempre me decía que algo le había caído mal. Y ahora, justo ahora, cuando la relación de ninguna de las dos con él es la mejor. ¿A qué no vamos a verlo? Sí. Sí, sí, sí. Luzco mi bolso y nos va. En esta lista hay 302 personas. Y es muy posible que se encuentren sospechosos que estamos buscando. Lo primero que tenemos que hacer es descartar a todos los que no estén dentro del perfil. Y luego buscamos a los demás. Así es. Nos interesan solamente los varones latinos de test blanca entre 18 y 35 años. Una vez que los hayamos descartado, tenemos que comparar el tatuaje que sacamos del video con el de cada uno de ellos. Uno por uno, Jimmy. Esto va a demorar el tiempo que sea necesario, Uribe. Vamos a intentar primero con Codis. Después revisemos las bases de datos del gobierno. Sí, pero algunos de los nombres de esta lista pueden no ser nombres reales. Eso es correcto. Y es un problema con el que nos vamos a enfrentar. Esperemos que nuestro sospechoso no sea uno de ellos. Bien, los equipos van a ser los siguientes. Romero y Uribe, Mikey Vega y yo. Que alguien divida la lista en tres para que todo sea mucho más rápido. No te preocupes, yo me encargo. Muy bien, es todo. ¿Un café? Yo sí. Yo no quiero. No tuve que ir a buscarla. Ella llegó a mí. Pero pensé que habías dicho que no te convenía decirle lo del cáncer a Manuela para no quedar mal con el viejo. Pero las cosas cambiaron radicalmente. Manuela invitó a Aníbal y a Ariadna al departamento de ella a contarles una noticia. Yo me adelanté y les conté lo del mensajero. Y me imagino que aprovecharías muy bien la ocasión con Manuela. Sí, claro. Terminó llorando en mi hombro. Las cosas están empezando a arreglarse, Cristian. Ahora lo que necesito es que Manuela odie definitivamente al diablo. que si te conozco bien, no es que al tipo ese le quede... Me conoces perfectamente. ¿Tú puedes creer que el tal diablo se llama Ángel? ¿Ah? ¡Hijas! ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué no nos lo habías dicho, mamá? Mamá Martín, me lo contó toda esta mañana. No tienen ideal el alivio que siento en este momento porque ya lo saben. Esto ha sido muy angustioso para mí. No puedo creer que nos hayan engañado todo este tiempo, mamá. Es muy angustioso contigo, mamá. Con nosotras, hasta con él. Créanme que muchas veces tuve que morderme la lengua para no decir nada, pero no quería ir en contra de los deseos de tu papá. ¿Y cuándo nos lo iban a decir, mamá? ¿Cuándo le quedaran pocas horas de vida? Anoche. Eso íbamos a decir anoche, pero... Nuestro quería que Virginia estuviera. ¿Lo podemos ver? Está acostado. Hoy no se despertó muy bien, ¿qué dijamos? Yo voy a ir sola y le digo que ustedes están aquí. León le va a proponer un robo. Un robo que va a estar cuadrado con anticipación. ¿Y al robo tendría que ir solo? Por supuesto. Es el único de la banda que tiene que terminar mal. ¿Y robar qué? Le va a robar a Aníbal. Manuela jamás le va a perdonar eso. Dime, dime si no es una idea brillante. Lo es siempre y cuando el tipo acepte. ¿Y por qué no va a aceptar? Pues, porque se trata del papá de Manuela. ¿Y tú crees que a ese imbécil le va a importar? Él no conoce la palabra delicadeza, Cristian. No porque le importe, porque obviamente está detrás del dinero de Manuela, sino porque se huela la trampa. Piénsalo, le va a parecer muy rara la coincidencia. El diablo no sabe quién soy yo. No, pero no va a dejar de parecerle extraño. Y eso puede ser que se niegue, aunque solo sea por la duda. No, no, Martín. Necesitamos que no tenga la más mínima sospecha de nada. Manuela sabe perfectamente lo que opino de su relación con el tipo ese. No tiene caso hablar. Mi vida, pero Manuela se quedó muy afectada por la noticia y Virginia también. Sí, sí me lo imagino. Pero eso no soluciona nada. Aníbal, por favor, no hagas esto, mi vida, por favor. Mi amor, mira, mejor que hagan de cuenta que estoy muerto y ya, se acabó. Aníbal, no. La verdad, no me siento muy bien. Voy a tratar de dormir un poco. Valiente, fuerza de voluntad, Jimmy. Muy valiente. Hey, Jimmy. Hola. ¿Qué? ¿Viene a ver a Virginia? Sí, yo a Manuela. Es que estamos pasando por un momento un poco difícil. Pues, bienvenido al club. No nos quiere ver, ¿verdad? Él dice que se hagan la idea. Está muerto. Mamá, ¿cómo puede decir eso? Él no tiene derecho, mamá. Y mucho menos después de habernos ocultado su enfermedad por tanto tiempo. Yo no voy a dejar las cosas así. No, Manuela, no, Virinia, por favor. Por favor, hijas. Las entiendo completamente, pero no van a ganar nada entrando a la fuerza. El caucho ya está concretado. Cuando lo agarre la policía, va a decir que el jefe de la banda es el diablo. Pero, ¿y si lo interrogan para que dé más nombres? Eso no va a pasar. Porque en el momento en que lo agarren a él, en ese mismo instante, el diablo va a estar realizando el robo. Entonces, lo van a agarrar con las manos en la masa. Y alguien tiene que llamar a la policía. Y no podemos ser ni tú ni yo. Nadie de la familia. Los detectives que trabajan para mí. No puedo esperar a ver la cara de Manuela cuando se dé cuenta con la clase de perro con el que andaba. Y el diablo, imbécil, cretino, tarado, empezó a conquistarla desde cuando estaba en la cárcel y no pensó que se estaba metiendo conmigo, que soy el creador del infierno. El imbécil pensó que se le iba a entregar en bandeja de plata, idiota. ¿Y quién va a informar a Manuela? Yo, muy a mi pesar, va a ser algo muy doloroso y muy triste. La voy a consolar. Vamos a fijar la fecha de nuestro matrimonio, nos casamos y ya. Y después esperar a que el viejo se muera. De eso se encarga la madre naturaleza. Dígame, Hierro. Un robo de documentos. Perdón. Que eso es lo que necesito que le proponga al diablo. ¿Y qué documentos? ¿Y qué importa, imbécil? Es la excusa que necesito. Bueno, el diablo me va a pedir detalles. Dígale que todavía no los tiene, pero convénzalo. Bueno, él va a querer organizar la vuelta con todos los muchachos. No. Dígale que esta vez tiene que hacerlo solo. Que no sospeche, pero que lo haga. No soy estúpido, Hierro. De eso no estoy tan seguro, por eso le advierto. El diablo va a querer cobrar 37 mil. ¿37 mil? ¿Qué se cree este cretino? No fue muy claro la última vez. Dijo que o 37 mil, o que la respuesta era no. Ofrézcale 50 mil. Haga lo que quiera, pero convénzalo. ¿Estamos? Hola, Martín. Adriana, ¿cómo estás? No sabía que estuvieran todos acá. Hola, Martín. Manuela, Virginia, ¿llegó en un mal momento? No, para nada. Estábamos conversando. Bueno, hablando de Aníbal, les estaba diciendo que es un alivio para mí, que ya lo sepan. Y para mí es un alivio que me digas eso, porque yo todo el día he estado pensando en... en por qué le di yo, precisamente yo, la noticia a Manuela. No, Martín, por favor. Nos hiciste un favor. Porque yo no creo que podía vivir mucho más tiempo con este silencio. ¿Y Aníbal? Está dormido. De todos modos, voy a avisarle que llegaste, ¿sí? Déjalo descansar, por favor. Seguro que a ti sí quiere verte. Yo, yo me voy. Yo también. Mamá, por favor, manténgnos informados, ¿sí? Sobre todo si cambia de opinión y quiere vernos. Claro que sí, hija. Claro que sí. Y cuenta con qué voy a insistirle, ¿eh? De pronto tú me puedes ayudar con eso. Por supuesto. Adiós. Manuela, lo que te dije esta mañana en el departamento sigue en pie. Cuenta con todo mi apoyo, siempre. Gracias. Hola, Esperanza. Sandro, ¿qué haces aquí? Vine a ver a León. Tengo que pagarle un dinero que le debo por haberme atrasado con la renta. Claro. ¿Dónde está? Creo que en la oficina, pero según supe está muy ocupado. Bueno, eso no me importa. Un día más que me demore en pagarle y capaz que me cobre triple los intereses. ¿Me ayudas con esto, por favor? Sí, claro. Ay, es que hoy no amanecí muy bien de la artritis. Eso sí. Y yo me imagino que después de este masaje tú no te vas a negar a darme el cargo, ¿verdad? Todavía no terminas de convencerme completamente, eso sí. Ah, no. ¿Y así? ¿Y así? La que necesita el masaje no soy yo. Sucia. ¿Se puede saber quién te dijo que podías entrar aquí sin tocar? ¿Pero qué demonios es lo que está pasando aquí? Nada, Sandro. León está mal. Lo golpearon. No pasa nada. Mira, ¿por qué no te largas? Que no es que estoy ocupado. Yo me voy a la cocina. Tengo muchos pendientes. Después hablamos, León. ¡Ey! Ah, chihuahuas. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué, no te ibas a tomar el resto del día? No me sentí bien dejándole toda la carga de trabajo a mi querido amigo Mike. ¡Qué falso eres! Eso ni tú te lo creíste. No me digas. Virginia no te quiso recibir. No, no. La fui a buscar a su departamento, pero no estaba. La llamé a su celular y no contesta. Ay, para mí que no quiere saber nada de mí. Oye, oye, a ver, a ver. Si no estabas con Virginia, ¿entonces en dónde estabas? Me fui a tomar una cerveza. ¿Tú, solito? Sí. ¿Sin tu amigote del alma? No, no, no estaba solo. Estaba con Ángel Salvador. ¿Qué, qué? Sí. Me la encontré en el edificio. Fue a buscar a Manuela, pero ella tampoco estaba, así que decidimos ir a tomarnos un trago juntos. Ándale. O sea que desde ese día en los campos todos ustedes son mejores amigos y todo. ¿Qué, estás celoso o qué? Poquito. Nomás poquito. Te mandé a llamar, diablo, porque salió una nueva vuelta. Bueno, León, ya tú sabes mis condiciones. Sí, 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 y estoy dispuesto a pagarte los 37 mil dólares que pides. Esto es muy importante. El hierro quiere que robemos unos documentos. ¿Qué tipo de documentos? No lo sé. Supongo que han de ser acciones o bonos, algo muy valioso. ¿En dónde? Eso no lo sé todavía. El hierro me va a dar todos los detalles cuando se esté acercando la fecha del golpe. Así que tú quieres que yo acepte sin saber nada más. León, tengo que saber qué tan peligroso es el asunto y medirlo para ver si vale la pena. Bueno, el hierro dice que es trabajo para una sola persona. ¿La vuelta es solo, León? Bueno, sí, es un lugar que no tiene vigilancia y no se necesita más que uno. Pero si es así, ¿por qué no los roba el hierro personalmente? Primero, porque el hierro no sabe abrir cajas fuertes. Y segundo, porque él conoce a los dueños de la casa y puede ser un gran problema. Mira, diablo, a ninguno otro le tengo confianza para hacer este trabajo. ¿Qué dices? ¿Qué digo? Que no me gusta, León. No me gusta para nada. Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Soy de la calle Representando el barrio Son mis escenarios Las esquinas de New York Entre violencia e indiferencia Como el pan de cada día Soy sobreviviente Yo, gente decente Soy de verdad Tratando de encontrar La felicidad Entre tanto ruido Y de recibida A veces tras la reja A veces desde afuera Yo quiero algo más Que libertad condicional Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Es mi condena morir en tu piel Oye, mira, vas a ver el diablo de amores Mira, vas a ver el diablo de amores